El embajador de Palestina El embajador de Palestina La escalada de violencia actual Se nos interesaría que Tieras un pantallazo De la historia palestina Desde La creación del Estado de Israel Y los conflictos Unteriores Brevemente Y después entramos en la parte actual Mire No sé si podemos hablar de un conflicto actual No sé si es un conflicto Esto es Un colonialismo Donde hay una potencia de ocupación Que ocupa Y reprime a un pueblo Aquí esto Más que un conflicto Es Un colonialismo Donde hay un pueblo que lucha Por la liberación nacional Y todo esto Es producto de Un proyecto De las grandes potencias Para mantener su Dominio Colonial En nuestra región Utilizando Como instrumento El Estado de Israel Y esto comienza De hecho Con una idea Planteada por Napoleón En 1799 Cuando intenta Ocupar a Palestina Y Sufre su Primera derrota Entonces Plantea la idea De crear Una barrera Entre Según sus palabras El Oriente salvaje Y el occidente Civilizado Casi un siglo después 1798 Fue creado El movimiento Sionista Donde Se barajan Diferentes Alternativas Para crear El Estado Judío Entre las alternativas Se encontraban Palestina La Patagonia Uganda Sería bueno Detenerse un instante Y pensar Analizar Que tienen En común La Patagonia Uganda O Palestina De hecho Nada No tienen Un nexo Directo Salvo que Podrían Convertirse En una base Adelantada De Las grandes potencias Para mantener Su dominio Y sus intereses En estas regiones En definitiva Eligen Eligen A Palestina Por las condiciones Que ofrece Palestina Por su ubicación Geográfica Por las riquezas Que hay En la región Y Por Un futuro Donde La hegemonía De las grandes potencias En esta región Le permite Mantener El dominio De Otras regiones Y este ha sido El rol De Israel Desde su creación En Palestina En 1948 Cuando ocupa El 78% De Palestina Expulsando A tres cuartas Partes De la población Palestina De sus lugares Imponiendo La política De limpieza Étnica Luego En 1967 Completa La ocupación De Palestina En la llamada Guerra De los Seis Días Cuando Ocupa La Franja De Gaza Y Cisjordania Incluido Jerusalén Oriental Territorios Palestinos Pero además Ocupa Territorios De otros Países Árabes Que hasta el día De hoy Mantienen Ocupados Los Altos Del Golán Que son Territorios Sirios Las Granjas De Sheba Territorio Libanés Pero además También En esa guerra Había ocupado La Pinozola Del Sinaí De Egipto Y el Valle De Arabá De Jordania Por lo tanto Desde Siempre El Sionismo Que Se ve Concretado En el Estado De Israel Es una Ideología Supremacista Colonialista Expansionista Y Ha cumplido Con este rol Desde su Fundación Hasta el día De hoy Yo En los últimos Días He citado Un video Que circula En las redes De El presidente Biden El presidente De Estados Unidos Cuando era Presidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Del Senado En un evento Donde había Intervenido Sostenía Que él Era sionista Y que No había Que ser Judío Para ser Sionista Lo cual Es totalmente Cierto Porque Hay sionistas Cristianos Hay sionistas Musulmanes Hay sionistas De todos Los cremos Que tienen En común Un objetivo Y que pertenecen A La Misma Ideología Luego El señor Biden Afirma Que Si no existiera Israel Habría que Inventarlo Y sostiene Que Pueden Imaginar Lo que Habría que Invertir Para mantener Nuestros Intereses En esa Región Se refiere A los Intereses De las Grandes Potencias De Estados Unidos ¿En qué Región? En el Medio Oriente Esto Simplemente Explica Muy Sintéticamente El El origen El porqué Y para qué Israel Específicamente En esta Región Luego Se ha Intentado Difundir Un relato Que es El relato Dominante Que es Un conflicto Milenario Que es Un conflicto Histórico Que es Un conflicto Religioso Que no sé Cuántas cosas Más Y todo Esto Yo recomiendo Un libro De un Autor Israelí Judío Ilan Papé Que Se titula Los mitos Fundacionales Del Estado Israel Todos Estos Son mitos De que es Un conflicto Que es Un conflicto Religioso Que es Histórico Que no sé Cuántas Cosas Más Todo Todo esto Es mito La verdad Es que Israel Es un instrumento De dominio Imperialista En nuestra región Que hoy Su rol Ha Trascendido La región Y se ha convertido En el brazo De las Grandes Potencias Para ejecutar Sus Trabajos Sucios En diferentes Partes Del mundo Oni Para la gente Que por ahí No está tan informada Me gustaría Que explicaras Cómo se compone La Palestina Actual Y También La diáspora Palestina Qué significa Y por dónde Está Ubicada Porque La cantidad De población Que existen En En la zona De Que ahora Ejerce La Autoridad Nacional Palestina Y De la diáspora En qué países Está Recitada La mayor parte De los palestinos Sí Para empezar El 100% De Palestina Está ocupado Como decía En el año 48 Israel Ocupó El 78% Y en el año 67 Ocupó El 22% Restante Por lo tanto El 100% De Palestina Está ocupada En el año 93 Se firman Los acuerdos De Oslo Entre La OLP Organización Para la liberación De Palestina Que hace tres días Celebramos Su aniversario En su calidad De Representante Legítimo Y único Del pueblo Palestino Firmó Con Israel Los acuerdos De Oslo Que yo siempre Resalto Que fue Una ventana De esperanza Que lamentablemente No duró mucho Porque El El fundamentalismo Que gobierna El Estado De Israel Asesinó A Rabin Quien había firmado Los acuerdos De Oslo El primer ministro De Israel Fue asesinado En el año 1995 Y con El asesinato Del Rabin De hecho Todo Se detiene Y empieza A retroceder Conforme A los acuerdos De Oslo Se crea La Autoridad Nacional Palestina Que es Una especie De autonomía Pero No No tiene Nada De independencia Ni de soberanía Y Seguimos Bajo Ocupación Israely Entonces La OLP Que Como decía Es legítimo Y único Representante Del pueblo Palestino Fue La institución Que creó La Autoridad Nacional Palestina Pero también La OLP En el año 1988 En Argel Capital De Argelia En una sesión Del Consejo Nacional Palestino Que es Una especie Del parlamento Del pueblo Palestino En la diáspora Había Declarado El Estado De Palestina Que es Una declaración Más Política Que real Porque El territorio Sigue Bajo Ocupación De Israel Entonces Tenemos El Estado De Palestina Que fue Reconocido Mundialmente Por la mayoría De los países En el año 2012 En la Asamblea General De Naciones Unidas Se votó El reconocimiento Por 138 Países Que admiten A Palestina Como Estado No miembro En Naciones Unidas Pero Se reconoce Como Estado Entre los países Que Reconocido A Palestina Estaba la Argentina Antes De esa fecha Y la mayoría De los países Del mundo Luego tenemos La Autoridad Nacional Palestina Que tiene Un rol Limitado Y solamente Actúa Y presta Servicios A la población Palestina En territorio Palestino Ocupado Quiero decir En la Franja de Gaza Y Cisjordania Nada más Y Tenemos Al ALP Que es La institución Madre De todas Las instituciones Palestinas Este más o menos En resumen Los estamentos Políticos Del pueblo Palestino Ahora Tenemos también Fuerzas políticas Partidos Movimientos Etcétera Que oscilan Entre Izquierda Centro Derecha Y Es un pueblo Vivo Con Un alto Livel De organización Heterogéneo Donde hay Diferentes Corrientes De opinión De pensamiento Política Económica Etcétera En cuanto En cuanto a la población Palestina En En total Suma Entre Trece millones Y medio A cuatro Perdón Trece millones y medio A catorce millones De habitantes De los cuales Prácticamente la mitad Está en territorio De la Palestina Histórica Y cuando hablo De la Palestina Histórica Me refiero A lo que es Hoy Israel Más El territorio Palestino Que ocupa Israel Que son La Franja de Gaza Y Cisjordania Incluido Jerusalén Oriental ¿Por qué digo En la Palestina Histórica? Porque En el propio Estado de Israel Hay una Minoría De origen Palestino Árabe Palestino Que Asciende a casi El 21% De la población Israel Que son Ciudadanos Israelíes Pero de segunda Y tercera Porque no tienen Los mismos derechos Que la población De religión Judía Luego tenemos La mitad De la población Palestina En la diáspora Principalmente En Países Árabes Vecinos Y En El resto Del mundo Se dice Que La La mayor Comunidad Palestina Fuera del Mundo Árabe Está En Chile Donde Se estima Que habrá Casi Medio Millón De Ciudadanos Chilenos De origen Palestino Ahora Tanto En Palestina Ocupada Como En Israel Y Como En El resto Del mundo Une A Estos Ciudadanos De origen Palestino Un Objetivo Común Sin Dobles Lealtades El Interés De que Este Pueblo Palestino Bajo Ocupación Y El Territorio Palestino Que Ocupó Israel En 67 Obtengan La Liberación Nacional Obtengan Su Independencia Y Sogranía Y Los Ciudadanos En El Resto Del Mundo De origen Palestino Van A Seguir Siendo Leales A Sus Países Donde Están Pero Yo Quiero Destacar Que Este Tema No Es Propio De Los Palestinos Porque Apoyar A un Pueblo Que Lucha Por Su Liberación Nacional No Tiene Que Limitarse A Aquellos Ciudadanos De Origen De 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 Ese Territorio Ni De Esa Nacionalidad Porque Este Es Un Valor Sublime Es Un Valor Humano Y Compromete A Toda Mujer Y Todo Hombre Libre Del Plaguetas Que Se Identifican Con El Valor Libertad Compartimos Totalmente Lo Último Que Manifestaste Porque Claramente Estamos En contra Del Imperialismo O Donde Siquiera Que Se Haye Estamos A Favor De La Libertad Y La Autodeterminación De Los Pueblos Ya Que Estamos En Este Reportaje Para Que Mucha Gente No Lo Vica Me Gutería Que Explicarles Un Poquito Quien Fue Yacer Arafat Bueno Yacer Arafat Fue Un Personaje Que Dominó El Escenario Político Y Nacional Palestino Por lo Menos Durante Cuatro Cinco Décadas Desde Quienes De los Años Cincuenta Hasta Su Asesinato En El Año Dos Mil Cuatro Fue El Líder Indiscutible Del Pueblo Palestino Para Muchos Fue Un Hermano Un Padre Un Amigo Fíjese Yo Siempre Destaco Que Yacer Arafat Era Parte Del Pueblo Y Me Atrevo A Es decir Que Al Menos Dos Generaciones De Palestinos Tal Vez Cada Uno Ha Tenido Alguna Historia Que Contar Con Yacer Arafat Alguna Experiencia Personal Porque Yacer Arafat Encontraba El Tiempo Para Atender Y Recibir A Quien Quisiera Verlo Y Quisiera Pedirle Algo De 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 Siempre Se Hacía Al Tiempo Para Atender A La Gente Al a la gente común. No se limitaba a recibir a dirigentes, a compañeros, no, no, no. Él siempre cuidó esta relación con la gente común. Así que es el padre de la patria palestina, es el fundador de la resistencia contemporánea, es el líder indiscutible, es el padre, el hermano, el hijo del pueblo palestino. Además de ser el fundador de la resistencia, también fue el hombre de la paz. Porque fue él con Rabián quienes firmaron los acuerdos de Oslo, que lamentablemente, con el asesinato de ambos, por parte del fundamentalismo que gobierna el Estado de Israel, quedó todo atrás y no prosperó. Pero tuvieron el valor de firmar un acuerdo que prometía. Así que Yasser Arafat realmente fue un hombre extraordinario, un líder de características, no solo a nivel palestino, sino fue una figura universal. Compartimos esa apreciación, y los que tenemos algunos años más, recordamos su célebre discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y quería preguntarte, que expliques un poco, porque la gente acá, por ahí no lo tiene claro, qué es la Organización de Liberación Palestina y qué es Al-Patah. ¿Cómo está compuesto la Organización de Liberación Palestina? Mire, la verdad es que yo decía que el pueblo palestino es un pueblo heterogéneo, y tiene diferentes corrientes de opinión, de pensamiento, corrientes políticas, ideológicas, etc. Hay que diferenciar entre OLP y Fatah. Yo dije que la OLP es la madre de todas las instituciones palestinas, que cobija, de hecho, la mayoría de las corrientes y de los movimientos y partidos políticos en su seno. Fue fundada en el año 64. En el año 68 ingresan en sus filas los movimientos de resistencia. Y en el año 69, Yasser Arafat asume la presidencia del Comité Ejecutivo. La OLP fue reconocida primero a nivel palestino como legítimo y único representante de nuestro pueblo. Luego obtuvo este reconocimiento a nivel árabe en la cumbre de jefes de Estados Árabes en Rabat, en Marruecos. Luego en la cumbre de los países no alineados en el año 74 en Argel. Obtiene el reconocimiento también por los no alineados como legítimo y único representante del pueblo palestino. Y luego este reconocimiento se internacionaliza. Y el mismo año 74, Yasser Arafat, invitado por el movimiento de países no alineados, va a Naciones Unidas y en la Asamblea General pronuncia este discurso, este discurso célebre al que hizo mención y que culmina con su frase muy simbólica, significativa, que de hecho se convirtió en el proyecto político del pueblo palestino. Porque él culmina su discurso con una frase que dice, vine con el fusil de un revolucionario en la mano y con el ramo de olivos en la otra mano. dirigiéndose a los representantes de la comunidad internacional y les dice, por favor no dejen que el ramo de olivo caiga de mi mano. Y lo repite varias veces en alusión a la paz. El ramo de olivo es símbolo de la paz. Por lo tanto, un hombre que representa un pueblo que con dignidad, con el fusil del revolucionario, aclama y reclama la paz. El ramo de olivo. Ahora, la OLP es una especie de frente amplio donde cobija diferentes movimientos, partidos políticos, corrientes, etc. Uno de los movimientos que es el movimiento mayoritario que integra la OLP es Anfata. y de hecho, este fue el primer movimiento de resistencia contemporánea. Este es un movimiento laico que lucha por una Palestina independiente y soberana laica y democrática. Laica y democrática. es importante resaltar el carácter de laicismo y democracia que, de hecho, todos los integrantes de la OLP tienen en común el objetivo de un Estado democrático y laico. Por lo tanto, el programa de la OLP que es el programa de consenso consiste en la liberación nacional de Palestina y posteriormente un Estado independiente y soberano democrático y laico. me imagino que otros querrán saber qué pasa con otras corrientes específicamente del Islam político y más específicamente de Hamas y Jihad islámica. Son movimientos de resistencia pero con un carácter diferente a los que mencioné que integran la OLP que son laicos y democráticos. El Islam político tiene una visión diferente y lo que nos une con todo el pueblo palestino es el objetivo de la liberación nacional. Una vez el territorio de Palestina sea libre y podamos disfrutar de nuestra independencia y soberanía el pueblo decidirá qué clase de sistema político aprueba y esto será tarea de las de los diferentes partidos y fuerzas políticas convencer al pueblo de su programa. Pero hasta que se tenga la liberación nacional como en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial en Europa los partizanos y la resistencia tenían desde religiosos hasta comunistas en crentes amplios en ese momento todos estaban interesados en derrocar a la Alemania nazi en nuestro caso todos tenemos el mismo objetivo de derrocar a la ocupación colonialista israelí y una vez independientes del pueblo definirá qué sistema político Muy bien queríamos que la gente conociera las actividades que desarrolla la Embarcada Palestina en la ciudad de Buenos Aires entre ustedes de Ivamba 981 porque sabemos de la intensa vida cultural que nos cuentes de la revista Al-Saitún de las exposiciones de pintura y grabados que se realizan habitualmente y la danza árabe palestina bueno que nos cuentes un poco la actividad cultural porque sabemos que el pueblo palestino es un pueblo culto y es un pueblo amigable y que quiere difundir su cultura y respeta las culturas del resto del mundo la labor de la embajada de palestina es como cualquier embajada que tiene su trabajo diplomático político con los estamentos oficiales etc pero tenemos una tarea adicional que no tienen otros que es la difusión y defensa de la causa del pueblo palestino un pueblo que lucha y que resiste esa ocupación de que hablé recientemente Yasser Arafat decía que la revolución no es solo un fusil sino es el bisturí de un cirujano es el pincel de un artista es la pluma de un escritor y seguía y nombraba muchos muchas cosas más para nosotros esto es un programa político es un proyecto político porque realmente hemos adoptado todas las formas de lucha que incluye la diplomacia la política la cultura la educación el arte todo todo absolutamente todo y como dice el Papa más que muros que nos separen lo que se requieren son fuentes de entendimiento y para nosotros la cultura la educación el arte y tantas manifestaciones agradables son el vehículo perfecto para el entendimiento entre los pueblos casi siempre la ignorancia y la falta de conocer al otro es motivo de sospecha de miedo y tal vez en algunos casos de odio por eso tenemos que conocernos mutuamente y vamos a encontrar muchísimos lazos que nos unen porque los pueblos no hay nada que los separe simplemente los intereses de pocos poderosos son los que hacen las diferencias entre los pueblos y nosotros tratamos de dar a conocer esta faceta desconocida del pueblo palestino porque palestina no es solo sufrimiento y resistencia palestina es historia es cultura es civilización es religión es futuro palestina fue la cuna de las primeras civilizaciones la cuna de las primeras culturas la cuna de las religiones monoteístas y lamentablemente cuando los medios hegemónicos hablan de palestina simplemente hablan de la otra cara de sufrimiento sangre y dolor no palestina es mucho más que esto palestina es victoria es pasado es presente es futuro y nuestro trabajo conforme a esto hemos desarrollado una serie de actividades que se han convertido en una tradición porque ya vamos por el sexto salón de grabado palestina libre que es un un encuentro anual primero fue a nivel nacional y luego ahora a nivel latinoamericano donde muchos artistas grabadores mandan obras de altísima calidad artística y participan en este setamen anual tenemos danza folclórica el datke palestino que también es el reflejo del temperamento y de la realidad del pueblo palestino tenemos poesía ya vamos por el quinto encuentro de poesía árabe donde anualmente homenajeamos a un poeta palestino y se recitan poemas de diferentes autores tanto en árabe como en español la verdad es que tenemos también muchas actividades académicas y de todo tipo porque el público argentino es amante del cine del teatro tenemos cine palestino tenemos teatro palestino en la embajada tenemos conjuntos de teatro de de todo tipo así que los invitamos a conocer nuestra embajada cuando la pandemia pase la cuarentena la cuarentena y cuando podamos vivir normalmente son bienvenidos en nuestra embajada por mientras pueden acceder a nuestros sitios en facebook en nuestro sitio web a través de las redes sociales y conocer parte de nuestro trabajo bueno te agradecemos esta intervención larga y amena y a pesar de que hablamos varios temas quedan muchísimos por desarrollar otra vez te convocaremos nuevamente y te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa redoblar y bueno y nos despedimos de ti y de toda la audiencia